Y también aprovecho, haciendo un paréntesis, para felicitar a los dirigentes y al pueblo francés por lo que sucedió ayer, que había el riesgo de que la derecha dominara en el Parlamento y se lleva a cabo una estrategia de unidad de todas las fuerzas de la izquierda en Francia. Tiene mucho que ver Melenchón, que lo conocí, es mi amigo, gran dirigente, lo conocí hace 10 años, que fui a París, eso es, ¿cómo en qué año fue eso? 2015, sí, ahí cené con él esa noche y nos conocimos esa vez y luego vino aquí. Sí, en julio del 22. Entonces, él es ahora el dirigente de este agrupamiento de izquierda que obtuvo mayoría. Me da mucho gusto por Europa, que ya estaba muy empolvada, muy rancia, con ese conservadurismo, ¿no?, galopante. Y ahora es como un despertar de Europa y lo celebro bastante, lo celebro mucho, y más en el caso de Francia, por todo esto que está sucediendo.